¿Qué es la atmósfera y la vegetación? El dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, a través de la fotosíntesis, es incorporado por la vegetación, y eso genera un flujo anual de aproximadamente 120 unidades. Y a su vez la vegetación respira parte de ese carbono y genera un flujo desde la vegetación hacia la atmósfera de 60 unidades. Ahora, ¿qué pasa? Si estos dos flujos se mantuviesen y no interactuaran en ningún otro compartimiento con carbono en el ecosistema terrestre, ¿qué estaría pasando aquí? Fíjense, por un lado tenemos los flujos y por otro lado tenemos las cajas o los compartimientos que nos hablan del stock de carbono que tienen esos compartimientos, la vegetación y la atmósfera. Entonces, la atmósfera tiene 860 unidades y la vegetación 550. La quema de combustibles fósiles y actividades industriales estamos liberando 9,4 unidades anuales. Y a través de las actividades de cambio de uso del suelo, principalmente de deforestación, estamos liberando 1,5 unidades. Bien, cambio de uso del suelo. Fíjense, esto es una foto de cómo están hoy en día los usos del suelo de la superficie terrestre y el libre de hielo. Entonces tenemos del lado izquierdo lo que serían los usos con menos intervención humana y del lado derecho los de mayor intensidad de intervención. Entonces, por aquí tenemos los que son los bosques con un uso mínimo, digamos casi naturales, que representan un 28% de la superficie libre de hielo. Después tenemos las plantaciones de bosques, que son un 22%, lo que son tierras de pastoreo, un 37%, tierras de cultivo, un 12% e infraestructura, un 1%. En total, tenemos modificado el 72% de la superficie libre de hielo. O sea que el cambio de uso del suelo que produce el hombre, que ha producido, es muy, muy importante. Fíjense, incluso que acá en lo que es las tierras con menos intervención, también tenemos un 12% que corresponden a piedras, a barreras que difícilmente podríamos intervenirlas, aunque quisiéramos. Bien, entonces, como les venía contando, teníamos emisiones por parte del sector de la quema de combustibles fósiles y parte de emisiones por cambios de uso del suelo. ¿Cómo ha sido la evolución desde el 1900 hasta la actualidad de estas emisiones? Si se fijan, cerca del 1900, el cambio de uso del suelo era la principal actividad antropogénica que producía emisiones de carbono a la atmósfera. A lo largo del tiempo, fue creciendo las emisiones por la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso del suelo se mantuvo relativamente estable. Y entonces, hoy en día, tenemos que el 87% de las emisiones vienen por parte del sector de quema de combustibles fósiles y el cambio de uso del suelo representa un 13% de las emisiones. Bien, ¿a dónde fueron a parar todo ese carbono que estamos emitiendo nosotros? ¿No? Eso es carbono que nosotros estamos emitiendo y a algún lugar tiene que ir a parar. ¿A los océanos, a la atmósfera? ¿Y a dónde más? Bien, al suelo, a los ecosistemas terrestres, ¿no? Suelo y vegetación. Entonces tenemos, estos son el gráfico de emisiones y este es el gráfico de sumideros, ¿no? Que muestra a dónde han ido esas emisiones. Entonces tenemos que la mayor parte quedaron en la atmósfera, un 46% de las emisiones, un 31% de las emisiones quedaron en ecosistemas terrestres, fueron absorbidos por los ecosistemas terrestres, y un 23% fue absorbido por los océanos, ¿no? Y si miran acá, no sé si alcanzan a ver la línea gris que se encuentra acá, es el balance entre lo que estiman los sumideros y lo que estiman las emisiones, ¿no? Cuando este balance da muy cerquita a la sumatoria de estos tres sumideros, como vemos acá en esta línea, quiere decir que lo que estamos estimando de emisiones se corresponde con lo que estamos estimando de los sumideros, ¿no? O sea, que el modelo está andando bien. Lo que nosotros estamos modelando que emitimos se corresponde con lo que estamos modelando que está siendo capturado por los sumideros. Bien. Entonces, ahora yo también tenía un videito para mostrar. Este es un video que muestra para un año cómo varía la concentración de dióxido de carbono y de monóxido de carbono, ¿no? En todo el globo. Yo quiero que lo voy a poner play ahora, que lo miremos y fíjense, relacionen cómo va a ir cambiando acá los meses y los días del año y cómo va a ir cambiando las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Lo miramos y después discutimos un poquito a ver qué les parece a qué se debe. Fíjense que los colores más rojos y tirando al violeta son cuando empiezan a aumentar las concentraciones. Principalmente en esta época del año que estamos en febrero, todas las concentraciones, fíjense cómo se concentran en el hemisferio norte. Esto sería nuestro verano y el invierno del hemisferio norte, ¿no? Fíjense también cómo es la circulación del dióxido de carbono, que se va mezclando y se transporta, ¿no? Lo que uno emite en su lugar no se queda en su lugar, sino que va con la circulación atmosférica. Entonces fíjense, a medida que estamos entrando en el invierno del hemisferio norte, ¿qué es lo que pasa con toda esta zona de aquí, con las concentraciones? Y ahora, ¿qué está pasando con el hemisferio norte? ¿Están entrando en qué época? En verano. Fíjense cómo disminuyó la concentración de dióxido de carbono en el hemisferio norte y cómo empieza a aumentar en el hemisferio sur, ¿no? Principalmente en África, en el sur del continente americano, en Australia. Va muy lento. Yo me acordaba que iba un poquito más rápido el video. El monóxido, claro. Exactamente. Eso viene del... Acá nos adelantaron un poco, es eso. Todo lo que es de blanco de acá en la zona de África y de Sudamérica tiene que ver con las quemas que ocurren en esa época del año, durante el verano, primavera-verano. Bien, y ahora que empieza a entrar de nuevo en el invierno, fíjense cómo empiezan a incrementarse de nuevo las concentraciones en el hemisferio norte. ¿A qué les parece que se debe esa variación entre invierno y verano en las concentraciones en el hemisferio norte? ¿La temperatura? ¿Cómo afectaría? ¿Tiene que ver con la vegetación? Exacto. Durante el verano hay mucha actividad fotosintética de todos los bosques del hemisferio norte y eso están reduciendo, están a través de fotosíntesis tomando el dióxido de carbono de la atmósfera, entonces se reduce la concentración. Y durante el invierno no, está el otro proceso, el proceso de descomposición y no hay fotosíntesis, entonces ahí se incrementa el dióxido de carbono. Y además que todo el hemisferio norte son los países que, como bien saben, más se emiten, ¿no? Entonces eso también. Y el otro detalle era que... ¿Y el dióxido y el dióxido permanente? Sí, por eso, pero lo que cambia, hace que no sea permanente, es la fotosíntesis y los bosques que están mucho más activos durante el verano en el hemisferio norte. Es cierto. Pero esa parte de la misión que realiza la industria es capturada por los bosques, entonces eso hace que baje en el verano. La circulación sigue... No, sigue el mismo sentido de los vientos, ¿no? Pero no veo menos influencia en polos. Menos influencia... ¿Cómo que hay? Menos concentración. Menos concentración. Claro, una cosa es cómo circula y otra cosa son las concentraciones distintas. Sí, pero circula en el sentido que van los vientos. Es el sentido del viento. Exacto. Bien. Los que explican el mapa, que son los de la NASA, hacen referencia a que esos son los factores que les acabo de mencionar, que son los que hacen... Podría ser que el... Podría ser. Podría ser. Seguro. Bien. Entonces, eso eran concentraciones, ¿no? De dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora vamos a ver cómo son las emisiones, pero separando por los dos sectores que estamos hablando, ¿no? Lo que era la quema de combustibles fósiles y cambio de uso al suelo. Esto es emisiones de los combustibles fósiles y actividad industrial. Y este mapa lo que nos muestra es que hay mucha variabilidad espacial entre los países que emiten. Tenemos los principales países que emiten, que son China, India, Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando miramos el mapa de las emisiones desde cambio de uso al suelo? La cosa cambia y cambia bastante. Los países que están en el hemisferio sur son de donde provienen las mayores emisiones por cambio de uso al suelo, porque es justamente donde se están dando más los cambios de uso más importantes. En cambio, en el hemisferio norte lo que tenemos es secuestro de carbono. Bueno, ahí el efecto que ha producido el enriquecimiento de la atmósfera con dióxido de carbono más el aumento de temperatura que hace prolongar un poco la estación de crecimiento más las disposiciones de nitrógeno atmosférico hacen que varios bosques del hemisferio norte estén creciendo y estén aumentando su actividad fotosintética y entonces se están secuestrando carbono. Bien, ahora vamos a bajar un poco de escala y vamos a hablar un poco de lo que está pasando en nuestra zona. Este es en gris, es el área del Chaco semiárido y acá tenemos un mapa donde nos muestra cómo ha sido la deforestación a través del tiempo. Tenemos desde los colores naranjitas las deforestaciones más antiguas y los colores más azules a las deforestaciones más nuevas. Y lo que se ve, por ejemplo, en el caso de la Argentina que tenemos una clara frontera de frente de avance a la frontera agrícola que está acá en la del sur. La frontera agrícola está avanzando en el sentido del sureste al noroeste y otra frontera de avance que se encuentra desde este lado. Bien, ¿se acuerdan que ayer hablamos de algo que fue muy importante que tuvo que ver con este corrimiento de la frontera agrícola? Un driver importante. El corrimiento de la ciavieta. Un factor importante que hizo que esta frontera se mueva en ese sentido es que empezó a tener más precipitaciones en esa área, entonces el cultivo secano fue posible en esas áreas. Y entonces eso fue un factor más que se sumó un montón de otros factores. La verdad que son muchos factores los que hacen que esa frontera agrícola se desplace, muchos factores que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, como nombrabas ayer, y cuestiones económicas, principalmente en esta área con relación al cultivo de soja y a la tecnología de siembra directa, que permitían un cultivo que era sencillo en cuanto a su manejo y que además tenía un margen bruto muy alto, entonces económicamente era muy bueno. Y además acá tenemos tierras que eran muy baratas y los títulos de propiedad eran muy débiles, digamos, entonces son muchos los factores que hicieron como el combo perfecto para que se dispare un fuerte avance de la frontera agrícola en esta zona y hay unas tasas de deforestación muy altas. Y lo mismo ocurre en el Chaco de Paraguay. En esta zona principalmente la deforestación está siendo promovida por la actividad ganadera y en Argentina son las dos actividades, tanto las tierras de pastoreo, pero principalmente en estas zonas es las tierras de cultivo lo que están promoviendo la deforestación. ¿Cómo? Ajá. También como extracción de madera, digamos. Bien, entonces acá tenemos otro trabajo. En este trabajo veíamos el área deforestada, pero no sabíamos a qué otro uso se había convertido ese área. Después viene un trabajo posterior de Bauman, un grupo de Alemania, en el cual clasifican, también a través de imágenes satelitales, todas las transiciones de cambio de uso del suelo, ese bosque a dónde ha sido cambiado, si a un pastizal, si a un cultivo, y bueno, todas las transiciones posibles. Y para este periodo, entre el 85 y el 2013, vemos la disminución de los bosques y el aumento de las tierras de pastizales y el aumento de los cultivos, como les mencionaba. Y lo que hacen es estimar las emisiones que se producieron por ese cambio de uso del suelo. En este año asumen qué pasaría si no se deforestara más, el cambio de uso del suelo frenara, entonces ven cómo caen abruptamente. Pero algo que me quería mostrarles con este gráfico es que en estas curvas, en la roja tienen las emisiones por la conversión, en la azul es el total de las sumas de emisiones, y en verde tenemos las emisiones desde el suelo. Y si vemos la línea verde, nos estaría diciendo que las emisiones desde el suelo son bajas. Relativamente bajas. Como que la emisión, la pérdida de carbono en el suelo no sería muy importante. Bien, entonces acá tenemos otro trabajo, donde fuimos a tomar muestras de suelo a 21 sitios del Chaco Semiario, y lo que hacíamos era encontrar sitios donde tengan un bosque remanente y un cultivo. Y entonces medíamos en ambos sitios, los cultivos tenían distinta edad y demás, eso también se analizó, pero la idea era comparar cómo había cambiado el carbono en el suelo en los bosques respecto de los cultivos. Y lo que observamos es que acá tenemos, para dos profundidades, para los primeros 30 centímetros y para el estrato de 30 a 100 centímetros, el contenido de carbono en el bosque, el contenido de carbono en los cultivos y la pérdida que se asociaba en cada uno de esos pares que habíamos medido. Y lo que veíamos es que las pérdidas eran muy grandes. Y lo más sorprendente es que eran muy grandes incluso en profundidades de suelo muy bajas, digamos. En general, el carbono del suelo se mide hasta los 30 centímetros, 20, 30 centímetros, porque se asume que ahí ocurren principalmente los cambios. Y los cambios en profundidad, en general, no son muy tenidos en cuenta, en general se asume de que en profundidad no hay grandes cambios. Pero en este caso, al menos lo que medimos nosotros, es que al reemplazar un bosque por un cultivo y el contraste es tan grande de vegetación, imagínense que estamos pasando de un bosque a un cultivo de soja con lo que hay de biomasa de la soja y de raíz de la biomasa. O sea, el cambio es brutal. Y ese cambio brutal hace que las pérdidas las podamos observar hasta un metro de profundidad. Entonces, si miramos algunos números en el trabajo que les monté anterior, ellos estimaban un valor medio de carbono en biomasa de 60 toneladas por hectárea, 60 megagramos. Nosotros medimos en el suelo 114 megagramos por hectárea, o sea, el doble. Tenemos el doble contenido de carbono en el suelo que lo que hay en biomasa. Y las pérdidas promedios de 48 toneladas de carbono por hectárea. O sea, que estamos teniendo de pérdida casi lo que estamos teniendo de carbono en la biomasa. Lo anterior a un modelo, esto se midió. Sí. ¿Alguien está midiendo con el suelo solo de suelo o solo de biomasa? Esto es solo suelo. Solo suelo de 0 a 100 centímetros. O sea, sumando esta barrita más esta barrita nos da una pérdida promedio de 50 toneladas. Ahí estamos hablando de la práctica. ¿La práctica es de quema o quitala? Es la práctica más común es topadoras con cadenas, hacen un cordón y después se quema el cordón de madera, y ahí se libera el lote y después viene la soja, principalmente la soja. Esto eran casi todos cultivos con soja. Sí. ¿Y el suelo también funciona por el suelo? ¿Los suelos artillosos son los que contienen más contenido de carbono? Correcto. Ahí lo vamos a ver. Bien. Entonces después, esos eran valores medidos, después hicimos un ejercicio modelado y modelamos cómo fue cambiando a través del tiempo el carbono en la región y vemos que tenemos los valores más oscuros acá cuando asumir que todo eso, eso SOCREF es asumir que todos bosques, el carbono de referencia, el nativo, y a través de cómo fue cambiando en el tiempo, cómo se va volviendo más clarito el mapa debido a las pérdidas de carbono. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una parte que es fácil de ver para nosotros, ¿no? Todo lo que tenga carbono en biomasa, la productividad primaria neta, eso lo podemos ver, lo podemos medir bastante sencillamente, lo podemos ver con los satélites, ¿no? Este es un mapa mundial de productividad primaria neta. Pero hay otra parte que no estamos viendo y que es mucho más complicada, que es el carbono del suelo, ¿no? Y que es muy importante. ¿Se acuerdan? En la primera filmina cuando les mostraba les dije que el primer reservorio de carbono de los sistemas terrestres será el carbono del suelo, ¿no? Y es el más complicado porque es el que no vemos. Entonces, ¿qué les parece? Y si miran estos dos mapas, ¿se parecen entre ellos o no? ¿Les parece que podríamos estimar con productividad primaria el carbono que hay en el suelo? El suelo es uno de los materiales más complejos de la superficie terrestre y es como una gran caja negra, ¿no? Y acá tenemos muchísimas interacciones entre lo que es la matriz mineral, entre lo que es la fauna, los microorganismos, etc. Y esto es lo que no podemos ver. Entonces, bueno, vamos a tratar de ordenar un poco y de ver qué es lo que sabemos del suelo. Bueno, cuestiones bien básicas, ¿no? En el suelo tenemos una parte que es espacio poroso, ¿no? Que ese espacio poroso puede contener agua o puede contener aire. Y tenemos otra parte que es espacio sólido, ¿no? Y dentro de los sólidos tenemos material mineral, por un lado, y por el otro lado tenemos material orgánico, ¿no? Material orgánico. La materia orgánica representa una proporción chiquita respecto del total del suelo, ¿no? Entonces, dentro del material mineral tenemos lo que es la textura del suelo, que es el tamaño de partículas que componen ese material mineral, ¿no? Arena, limo y arcilla. La materia orgánica que ahora vamos a ver. Y por el otro lado tenemos el espacio poroso, que va a estar determinado por la estructura que tenga ese suelo. O sea, el suelo va formando distintos tipos de estructuras y eso va generando toda una estructura en el suelo, ¿no? Unas cuestiones de propiedad física es que estos bloques, estos arreglos que tienen, van dejando poros de distinto tamaño, ¿no? Y lo que van a definir es espacio poroso que les decía, que puede contener agua o aire dependiendo de la condición de humedad del suelo. Bien, y dentro de esas estructuras hay de distinto tipo, ¿no? Es tipo granular, prismático, etc. Pero no tiene sentido andar en eso. Bien, ¿por qué se diferencian los mapas? Alguien acá dijo, por las salidas, ¿no? La materia orgánica del suelo también va a estar definida por un balance, ¿no? Entre lo que entra de carbono y lo que sale de carbono, ¿no? Entonces, si estamos en un ecosistema natural, las entradas van a estar fuertemente afectadas por la precipitación, ya que la precipitación va a determinar la productividad primaria neta. Y las salidas van a estar afectadas por la temperatura, porque la temperatura va a definir en gran medida la actividad microbiológica que tenga el suelo, ¿no? Y cómo se va a mineralizar esa materia orgánica, cómo se va a perder. Es así que en una revisión muy grande de Jovaj y Jackson, donde revisaron una gran cantidad de artículos, encontraron que había una relación positiva con la precipitación y el contenido de materia orgánica, y una correlación negativa con la temperatura. Entonces, bueno, en el contexto de este curso y del cambio climático, vemos que si modificamos la temperatura, o si modificamos el patrón de precipitaciones en el globo, claramente nos va a estar afectando este balance material orgánico del suelo. Y otra cosa más, el dióxido de carbono. Como decíamos, esta atmósfera enriquecida, que puede aumentar la fotosíntesis de los vegetales, va a estar afectando entonces a las entradas. Bien, pero hasta acá no hemos hablado de qué es la materia orgánica del suelo, y cómo se forma. ¿Alguien sabe o tiene una idea de qué es la materia orgánica del suelo? ¿Alguna palabra? Vamos a seguir. Muy bien. Humus también, ¿no? Vamos a ver la respuesta a través de la visión histórica de esta pregunta, de qué es la materia orgánica del suelo. Tenemos los residuos vegetales, descomposición, principalmente por fauna y exoenzimas, y estos compuestos pasan por un proceso de humificación y forman humus, ¿no? A través de los microorganismos. Y esto es lo que nosotros tradicionalmente conocíamos como materia orgánica del suelo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo la estamos estudiando, la materia orgánica del suelo? Nosotros hacíamos extracciones desde el suelo, ¿no? Vamos al suelo, hacíamos una extracción, teníamos nuestro tubito de ensayo, teníamos un montón de moléculas orgánicas dentro de ese tubo de ensayo, y cuando las veíamos, todas esas moléculas orgánicas se unían y formaban una molécula aparentemente muy compleja, y en nuestra interpretación decíamos, ah, esta molécula compleja está en el suelo, es tan compleja que los microorganismos no la pueden degradar y por eso permanece por tanto tiempo. Porque la materia orgánica del suelo permanece por miles y miles y miles de años. Hay distintas técnicas isotópicas que pueden mirar materia orgánica del suelo en la edad que tiene ese carbono y es muy, muy grande, miles de años. Entonces decíamos, bueno, entonces, claro, estas moléculas tan complejas ya no las pueden degradar los microorganismos, y a eso lo llamamos el humus, las macromoléculas de edad. Con el avance de la tecnología hemos podido realizar mediciones in situ, no hacer esta disrupción de tomar una muestra al suelo, sino que ir y medir con técnicas de resonancia magnética directamente en el suelo. ¿Y qué es lo que se observó? Que esta molécula no se encontró nunca. Nunca se pudo ver. El suelo estaba principalmente formado, las moléculas orgánicas, por moléculas simples. Entonces, podemos observar que no había esta molécula de humus en el suelo y que estaba principalmente formada por moléculas simples. Y la interpretación entonces era que el carbono del suelo, las moléculas orgánicas del suelo, son principalmente moléculas simples. Entonces, aquí, en una presentación de hace unos meses atrás, Liman, que es un referente en carbono del suelo, le hizo el obituario al humus y puso, bueno, con tristeza y confusión, anunciamos con nuestro amigo que el concepto de humus falleció después de una vida larga y fructífera. Llegó tan lentamente que apenas lo notamos, pero de repente el concepto de humus desapareció. Hemos aprendido mucho de él y lo extrañaremos. Así que, bueno. Liman. Bien. Así que, el humus no existe. Ahora, si no existe, y estamos formados por moléculas simples, ¿por qué permanecen en el suelo? ¿Por qué no lo degradan los microorganismos? ¿Por qué por tanto tiempo puede haber carbono en el suelo siendo moléculas simples y los microorganismos no lo degradan? Veamos un poco. Tenemos los residuos vegetales, los compuestos que ingresan al suelo, los microorganismos y estos compuestos que interactúan con la matriz del suelo. Y de esa interacción surgen lo que llamamos mecanismos de protección, que hacen que la accesibilidad de estos microorganismos a los compuestos no sea posible. Acá tenemos un ejemplo de, como antes, el estudiar partes separadas de un sistema nos lleva a una conclusión, pero cuando estudiamos las partes juntas vemos las propiedades emergentes de ese sistema y las conclusiones son muy distintas. Bien, ¿qué son esos mecanismos de protección? Últimamente, para estudiar los microorganismos de protección y la materia orgánica del suelo, esta materia orgánica del suelo la dividimos en dos fracciones. Y ese fraccionamiento se hace según el tamaño de partícula que tenga esa materia orgánica. Entonces, por un lado tenemos la materia orgánica particulada, que muchos la llamamos POM, por su sigla en inglés, que tiene el tamaño de la arena. Por otro lado tenemos la materia orgánica asociada a los minerales, MAOM, que tiene el tamaño de limo o de arcilla. Esta es la materia orgánica que cambia más rápido, también la llaman materia orgánica joven, y esta es la materia orgánica más estable. Y este fraccionamiento nos ha permitido mejorar mucho nuestra comprensión de cómo es la dinámica de la materia orgánica del suelo, pero también de cómo son las funciones del suelo en relación a esas fracciones. Pero bueno, en relación a los mecanismos de protección, vemos que esta materia orgánica particulada permanece en el suelo por dos mecanismos. Por la protección bioquímica, que es la recalcitrancia propia e intrínseca de las moléculas que ingresan al suelo. Con esto quiero decir, si uno pone en el suelo un tejido leñoso, es más difícil de descomponer para los microorganismos que si tira una hojita con bajo contenido de lignina, con baja relación con carbono-nitrógeno, que es más lábil y eso se descompone más rápido. Entonces eso es la protección bioquímica. Y también está protegida esta materia orgánica particulada por los agregados del suelo. Porque cómo se van formando esos agregados del suelo que estábamos hablando, va haciendo que la materia orgánica se pueda ubicar dentro de ciertos sitios donde la concentración de oxígeno es muy baja, donde la accesibilidad de los microorganismos es muy baja, entonces eso le confiere cierta protección. Y la fracción asocial a los minerales está principalmente protegida porque ocurre una interacción con las arcillas y los limos, principalmente con las arcillas. Se forman compuestos organominerales que esos compuestos son muy difíciles de descomponer por los microorganismos. Bien, entonces a este balance que habíamos presentado hoy, también le tendríamos que agregar que tenemos otro factor más que está jugando acá, que es la textura y la agregación del suelo, que protege a esa materia orgánica. Entonces, el review, este que le estaba mencionando, además de encontrar estas correlaciones positivas con la precipitación y negativa con la temperatura, también encontraron relaciones positivas con los contenidos de arcilla y negativas con el contenido de arena, que era lo que mencionabas hoy, ¿no? Bien. Ahora si pasamos, es hora para ecosistemas naturales, si pasamos a un agroecosistema, ¿cómo va a ser este balance? ¿Son los mismos factores los que están jugando? ¿Qué otras cosas más? Hay más, ¿no? Hay unos que se suman. ¿Y que tienen que ver? Claro, porque esas energías se utilizan para producir biomasa y eso va a afectar el ciclo del carbono. Entonces, todas esas cuestiones que tengan que ver con cómo es el manejo de ese agroecosistema va a estar afectando a este balance de entradas y de salidas y en definitiva va a estar afectando también a la materia orgánica del suelo. O sea, ¿qué cultivos elijamos? ¿Qué cosechamos de esos cultivos? ¿Podemos llevarnos el grano? ¿Podemos llevarnos toda la biomasa? ¿Y nos llevamos, hacemos un silaje y te llevas todo? Entonces, las entradas son muy bajas. ¿Cómo es el pastoreo? Etcétera. Y lo mismo para las salidas, ¿no? Si estamos en, si laboreamos el suelo frecuentemente, vamos a favorecer a que se produzcan más salidas, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea ese agroecosistema, se va a estar afectando a las entradas y las salidas y en definitiva, entonces, a la materia orgánica del suelo también. Bien, ¿por qué es importante la materia orgánica del suelo? Hasta ahora lo que hemos hablado es que es muy importante por esta causa, ¿no? Porque es el principal reservorio de carbono de los agroecosistemas terrestres. Entonces, tienen una potencialidad muy grande para secuestrar carbono, también una potencialidad muy grande para emitirlo. O sea, cambios en las concentraciones de carbono en el suelo pueden producir cambios muy grandes en emisiones o secuestros. Entonces, es por eso que es muy importante. Ahora, ¿es solo por eso que es importante la materia orgánica del suelo? ¿Solo por su capacidad de ser un sumidero, una fuente de carbono? ¿O no? No. Y para responder a esta pregunta, voy a hacer una breve introducción a el concepto de servicio ecosistémico. Ayer en el 2003, salió un reporte muy famoso, que es del Millennium Ecosystem Assessment, que se juntan una gran cantidad de científicos y hacen una evaluación de cómo es el estado de los ecosistemas del planeta. Y hay un capítulo, que es Ecosistemas y Bienestar Humano, en el cual definen a los servicios ecosistémicos. Y lo definen como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. A partir de esta publicación, un cambio muy grande en el sistema científico, y empieza a haber una gran cantidad de publicaciones en relación a los servicios ecosistémicos. ¿Cómo se instala el tema? El tema es que evaluar los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas era bastante vago. Era muy difícil de operacionalizar eso. Entonces, empiezan a haber muchos de estos artículos que lo que hacen es tratar de volver operativo este concepto y encontrar alguna manera de cómo medirlo, de cómo mapear estos servicios ecosistémicos. Entonces surge este modelo conceptual, que lo llamamos el modelo de cascada, en donde tenemos, por un lado, el contexto ecológico, que es la estructura biofísica que tienen los ecosistemas y las funciones ecosistémicas que ocurren dentro de ellos. Por otro lado, tenemos el contexto sociocultural, que son los beneficios que se derivan de esos ecosistemas. Y los servicios ecosistémicos serían esos aspectos generales que tiene un ecosistema que permite generar beneficios. Hace el enlace entre estos dos contextos. Por ejemplo, tener un bosque donde tenemos una estructura biofísica que es un bosque. Tenemos unas funciones ecosistémicas que pueden ser infiltración de agua, almacenamiento de agua. Y esa estructura y esas funciones ecosistémicas hacen que ese paisaje tenga un determinado servicio ecosistémico que puede ser la regulación hídrica. Entonces, ese conjunto de procesos y funciones hacen que haya una determinada regulación hídrica. Y esa regulación hídrica es la que nosotros llamamos servicios ecosistémicos. Y que genera beneficios, como puede ser la obtención de agua potable por parte de la población. Y en función de cómo la población valore esos beneficios, va a retroalimentar el sistema y va a generar distintos tipos de presiones sobre el ecosistema. Va a mover el ecosistema hacia un lado, hacia el otro, en función de cómo se valoren esos servicios que son percibidos por la sociedad. Esto aplica para cualquier... Es un marco conceptual y en general que sí aplica para los agroecosistemas. Y uno podría usar este modelo conceptual para medir servicios ecosistémicos dentro de un agroecosistema. Y justamente por eso se genera esta presión para que haya más agroecosistemas. Por cómo valoran... Bueno, es bien complicada la cosa, ¿no? ¿Quiénes tienen la capacidad de generar esta retroalimentación? Pero muchas veces pasa que el beneficio de la cosecha de cultivos y etcétera es muy valorable, económicamente es tangible, entonces se genera una presión para que el sistema se transforme hacia agroecosistemas. Bien, entonces acá tenemos el marco conceptual de IPBES. IPBES, para quienes no saben, es así como hablábamos del IPCC, que es un panel intergubernamental para el cambio climático, IPBES es un panel de Naciones Unidas para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, definen a la degradación de tierras, muy parecido, como lo define IPCC también, como la pérdida de biodiversidad, funciones ecosistémicas o servicios ecosistémicos. Entonces, fíjense, cuando pasamos de un estado que no está degradado, aumentamos la intensidad de uso del suelo, vemos como los servicios ecosistémicos se van disminuyendo. Algunos de ellos y otros pueden ir aumentando, como es la producción de alimentos. O sea que lo que vemos acá es que hay una relación de compromiso entre los servicios. A veces querer maximizar un servicio va en detrimento de otros servicios. Y acá es donde se generan los problemas, porque si uno pudiese tener una oferta muy alta de todos los servicios, no habría ningún problema, todos estaríamos contentos y todo estaría bien. El tema es que a veces maximizar la producción de cultivos lleva a que se disminuya la producción de otros. Digo a veces porque esto no necesariamente tiene que seguir esta trayectoria, pero sí es la trayectoria más común y la actual, que la producción de alimentos haga que disminuya otros servicios ecosistémicos. Hasta que podemos llegar a un lugar donde cruzamos un umbral donde ya no producimos ni alimentos, ni servicios ecosistémicos, ni nada. Bien, y en este marco conceptual de servicios ecosistémicos, el suelo, varios científicos de la ciencia del suelo, dicen que las funciones que realiza el suelo, las contribuciones que tiene en la contribución del suelo o en general servicios ecosistémicos, no está siendo bien reconocida. Como que, un poco, por esto que hablamos hoy, que hay parte que vemos y hay parte que no vemos, el suelo es un material muy complejo y no lo vemos, entonces muchas veces no es debidamente tenido en cuenta. Entonces, para proveer toda esta cantidad de servicios ecosistémicos asociados al suelo, necesitamos tener un suelo saludable. Y la salud del suelo depende de tres indicadores básicos. Hay tres pilares fundamentales que hacen que un suelo sea saludable. Por un lado, es la actividad microbiológica, la estructura del suelo y la materia orgánica del suelo. Y estos tres pilares interactúan entre ellos. La gran ventaja que tiene la materia orgánica del suelo es que es un indicador muy fácil de medir. Es barato y es fácil de medir. En cambio, las cuestiones microbiológicas y las cuestiones físicas del suelo son mucho más laboriosas y mucho más difíciles de medir. Por lo tanto, materia orgánica del suelo es considerada un indicador clave para medir cómo es el estado de salud de ese suelo. Entonces, fíjense que no solamente tiene una relevancia por su capacidad de ser un sumidero o esta cuestión es de secuestrar o omitir carbono, sino que además es fundamental para proveer servicios ecosistémicos del suelo. Y como les comentaba, la tendencia actual es a que estemos degradando los suelos. Hoy en día tenemos un 25% de la superficie libre de hielo con suelos degradados. Entonces, volviendo al concepto este, al modelito de cascada, que tenemos que esta estructura genera funciones y las funciones y las estructuras que generan servicios. Nosotros tenemos distintos modelos para poder ver cómo cambios en esta estructura, en este contexto ecológico, pueden cambiar la provisión de servicios. entonces, si tuviésemos alguna medida de este, una medida biofísica del ecosistema, ¿no?, que nos permita ver cómo cambios en esa medida me pueden producir cambios en la provisión de servicios. Entonces, una hipótesis es si medir el carbono, cuestiones relacionadas al ciclo del carbono, van a estar relacionadas al nivel de provisión de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, ¿pueden ser capturados la provisión de servicios por la dinámica de carbono? Este es un trabajo de Paruelo y colaboradores, ¿no?, en donde ellos tomaron distintos estudios de campo donde midieron algo que era muy cercano a la provisión de servicios ecosistémicos y lo relacionaron con un indicador que llamaron el ESPI, por su sigla en inglés, que es un indicador de provisión de servicios ecosistémicos, ¿no?, que se calculaba como el NBBI promedio multiplicado por su variabilidad intraanual. Esto quiere decir que cuando la productividad era alta y la variabilidad era baja, quiere decir una productividad alta y estable a lo largo del año, eso estaba correlacionado con alta provisión de servicios. En cambio, cuando la productividad promedio era baja y concentrada en un solo momento del año, o sea, había mucha variabilidad interanual, la provisión era baja. Y entonces, una vez que ese indicador consideraron que era un buen indicador de provisión de servicios, hicieron un mapa para este periodo entre el 2000 y el 2014 de la República Argentina, indicando áreas con mayor y menor valor de este indicador. ¿Qué les parece este mapa? ¿Qué utilidad tiene este mapa para la toma de decisiones? Si ustedes le dan un decisor y le dicen acá tenemos zonas donde hay alta provisión de servicios, zonas donde hay bajas niveles de provisión de servicios, ¿cómo utilizarían esa información? Hay principalmente regulación, está biodiversidad también, pero digamos, asumamos que este indicador correlaciona bien con la provisión general de servicios. Entonces podemos decir esta área tiene alta provisión, esta área baja provisión, yo creo que esto así solo como que no tiene mucha utilidad, porque ¿qué diríamos? Bueno, donde hay baja provisión, listo, ahí podemos hacer agricultura, tranquilos, porque total no afectamos los servicios, y donde hay alta provisión, bueno, hacemos un parque nacional, esto no lo tocamos. Entonces los autores concluyen que el valor absoluto no es tan importante, pero sí es un indicador muy interesante para ver cómo es la variación en la provisión de servicios. Entonces si vemos cómo fueron las tendencias en ese periodo, vemos que hay zonas donde la variación de la provisión de servicios cambió mucho, y en esa zona están pasando cosas. Entonces ahí hay que ir y poner la lupa, y ver qué es lo que está pasando con cambios de uso del suelo, etc. Pero es un buen indicador para monitorear dónde pueden haber problemas de degradación de uso del suelo, dónde podemos estar teniendo pérdidas o ganancias de servicios. Ellos primero usaron los sitios donde tenían puntos para calibrar el índice. Una vez que el índice les dio bien, dijeron, mira, si realmente este índice que nosotros estamos proponiendo correlaciona con provisión de servicios. Entonces ahí dijeron, bueno, ahora vamos a mapear el índice en toda esta región, en todo el Chaco y en toda la región Bambiana. Ahí vamos. Ahora vamos a la parte que no vemos, porque ahí estábamos viendo lo que veíamos, hablamos productividad primaria neta, la parte aérea, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con lo que no vemos? Acá tenemos para las mismas dos regiones, para el Chaco semiáreo y la región pampeana dividida en subregiones, un trabajo modelado donde hicieron, vieron si el porcentaje de carbono en el suelo, que es lo mismo de materia orgánica en el suelo, se relacionaba también con un conjunto de servicios ecosistémicos. Esto fue un ejercicio modelado, por lo cual siempre en el modelo en algún momento entraba la materia orgánica al suelo, por eso la relación es muy buena, cuando vemos acá las rectas, digamos, cómo se relaciona el porcentaje de carbono con la provisión de servicio, la relación es muy estrecha, así que eso no es nada novedoso, porque eso ya lo sabíamos, que la materia orgánica del suelo, como les comentaba, es un principal indicador de salud, etcétera, entonces eso no es ningún descubrimiento interesante, pero lo que sí es interesante es ver cómo son las formas de estas rectas, ¿no? Fíjense, para la región del sudeste bonaerense, esto sería, es para esta región, los colores están mal, esta es para el sudeste bonaerense, y la amarilla es para el chaco semiárido, ¿no? Si vemos cómo es la ecuación de esta recta, vemos que para el sudeste tenemos una pendiente de 0.17 y para el chaco semiárido de 0.25, ¿qué nos está diciendo esa diferencia de pendientes entre las rectas? ¿Más acelerado el cambio? Fíjense, en el eje X tenemos porcentaje de carbono, en el eje Y tenemos prohibición de servicios, ¿no? Una pendiente más alta entre la recta que relaciona estas dos variables que indicaría que por cada punto que yo me mueva de carbono, ¿no? Si yo me muevo de 3 a 2%, si yo me muevo un punto, ¿cuánto estoy perdiendo de servicios ecosistémicos en una región y en otra? En esta región más, porque estoy multiplicando por una pendiente mayor. Entonces, lo que me está diciendo que la sensibilidad que tiene el carbono en el suelo en la región del Chaco Semidario a perder servicios es más grande que la sensibilidad que tenemos en otra región, ¿no? Tenemos ecosistemas que son más frágiles, más sensibles, que tienen contenidos bajos de carbono, porque además si vemos los contenidos son bajos y la provisión de servicios relativamente baja y además son más frágiles, ¿no? Cambios pequeños me van a producir cambios grandes en la provisión de servicios. Entonces, este estudio lo interesante es eso, es ver las diferencias en la fragilidad ambiental. Sí. Son servicios ecosistémicos del suelo y tienen provisión de nutrientes, secuestro de carbono, regulación hídrica y me falta alguno más que viene acá, a ver. Son estos. En las mismas zonas son los mismos servicios que son estos que tenemos acá, ¿no? Regulación hídrica, climática, provisión de nutrientes, resistencia a la erosión y otro indicador de regulación hídrica. Uno es la capacidad de almacenaje y otro es la conductividad hidráulica saturada. Y entonces, acá tenemos como esos gráficos como veíamos hoy de provisión de servicios, como esos gráficos de flores o de estrellas, ¿no? Y como tenemos distintos perfiles según sea la región, en color naranja tenemos bajo cobertura natural y en color azul tenemos cuando esa cobertura natural es convertida a cultivos, ¿no? Entonces vemos que la provisión es distinta según el ambiente y cómo se afecta a esa provisión también es distinta. Bien, entonces ya para ir cerrando, cuando partimos de un ecosistema natural tenemos una alta provisión de servicios pero probablemente una baja capacidad para producir alimentos y podemos convertirlos e irnos a un extremo en donde maximizamos la producción de cultivos y llevamos al mínimo la provisión de servicios, ¿no? Pero ese no es el único camino, ¿no? También podemos ir a una situación donde intentemos buscar una provisión equilibrada de todos los servicios, ¿no? Y entre estos dos extremos tenemos infinitas posibilidades, ¿no? Es cuestión de pensar y de ver cómo montamos hoy con las distintas prácticas de manejo, podemos afectar ese balance de carbono y entonces dentro de este rango nos podemos mover en sistemas productivos muy distintos. Los desafíos que tenemos son los de producir alimentos, reducir emisiones y conservar biodiversidad y servicios ecosistémicos. Y para eso, por todo lo que estuve comentando hoy, es fundamental conocer cómo es la dinámica del carbono tanto en la parte aérea como en la parte subterránea. Y bueno, ya finalizando, ayer hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible. Esto es una encuesta que se hizo dentro del panel dentro de IPBES, ¿no? en el cual se le preguntaban cómo consideraban que contribuía la degradación de tierras a cuán importante era la degradación de tierras para alcanzar los distintos objetivos del desarrollo sostenible. Y vemos que todos los objetivos tienen un... están relacionados con la problemática de degradación de tierras y algunos en gran medida, ¿no? O sea que es fundamental para cuestiones de cambio climático tener en cuenta el problema de degradación de tierras porque ahí se produce como un feedback positivo que es la degradación de tierras promueve el cambio climático y el cambio climático promueve la degradación de tierras y entonces ese feedback positivo es lo que nos lleva a un gran problema. Entonces ahora le voy a hacer una pequeña introducción a cómo hace los inventarios de carbono del suelo del IPCC, ¿no? Y yo me voy a centrar en el volumen de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, ¿no? Bueno, primero a modo introductorio el IPCC provee unas guías para realizar estos inventarios y dentro de estas guías dice que uno puede estar en distintos niveles de estimación de sus inventarios. El nivel 1 es el que te brinda el IPCC te da unas ecuaciones básicas por defecto que son muy simples y que entonces con esa información uno ya puede realizar sus inventarios. En el nivel 2 son las mismas ecuaciones que da el IPCC pero la diferencia está en que los factores los deriva uno a partir de la información local que tiene en su país. Y el nivel 3 ya no usa las ecuaciones del IPCC sino que un país puede proponer su propio modelo generalmente está relacionado con modelos complejos de cambio de uso del suelo detectado con satélites y otros modelos biogeoquímicos que son más complejos y entonces puede realizar su inventario con estos modelos y ya estaría en un nivel 3. El método por defecto que da el IPCC es un método de diferencias de existencias lo que hace es estimar el carbono en un determinado tiempo en el tiempo 2 estimar el carbono en el tiempo 1 hace la diferencia entre esos dos stocks y lo divide por el tiempo del periodo y eso nos da la tasa anual de cambio de carbono que puede ser secuestro o puede ser emisiones. Vamos a ver para el caso de carbono del suelo cómo hace ese cálculo. Entonces tenemos el carbono en el tiempo 0 menos test esto sería el carbono inicial del punto de partida menos el carbono perdón el carbono que estimamos en un determinado momento menos el carbono inicial dividido de que es tiempo de ahora les voy a explicar un poco mejor. Ahora para estimar este carbono en un determinado tiempo ya sea en el inicial o en el año que uno quiera calcular usa esta ecuación y esta ecuación lo que dice es primero hay que asignar un carbono de referencia que sería el carbono nativo el punto de partida ese carbono de referencia lo vamos a multiplicar por un factor de uso del suelo el FLU que se va a determinar a qué uso se movió ese ecosistema nativo fue un cultivo fue un pastizal después por un factor de manejo y esto está relacionado a lo que habíamos hoy en el balance se acuerda que le decía cuando estamos en un agroecosistema además tenemos otras cosas que influyen en el balance que son las cuestiones relacionadas al manejo y el IPCC lo contempla en este factor de manejo y después por otro factor que es el factor del nivel de entrada que ese es concretamente qué cantidad de carbono está entrando al sistema el factor de aporte y eso lo multiplica por el área que uno está queriendo estimar de ese cambio de uso cuáles son los supuestos del modelo que el cambio que se produce es en forma lineal que se lleva un equilibrio a los 20 años antes de ser a los 20 tenemos un cambio lineal y se lleva el equilibrio y después ya no hay más cambios además asume que las pérdidas y la recuperación son procesos simétricos es lo mismo la tasa con la que pierdo que la tasa con la que gano carbono y que además todos los cambios que se produzcan de carbono al suelo son vía respiración microbiana y por lo tanto se convierten a CO2 y que no hay proceso de transporte ni erosión y lavado de carbono bien entonces ¿cómo definimos este carbono de referencia? el IPCC nos da unas tablas donde tenemos una tabla de entrada doble entrada donde tenemos por un lado el tipo de suelo ¿se acuerdan que hablábamos que suelos más arcillosos tenían más carbono suelos más serenos o menos está contemplado en estas columnas y por el otro lado tenemos en la fila las regiones climáticas entonces depende en qué región climática y qué tipo de suelo nos encontremos nos va a dar ese carbono de referencia que es el punto inicial de la ecuación bien para definir cuál es el el clima y el suelo de un lugar tenemos estos árboles de edición donde uno entra y le pregunta bueno ¿tu suelo tiene más del 70% de arena? sí o no y vamos eligiendo y vamos pudiendo elegir las categorías que propone el IPCC lo mismo para el clima después para el factor LU el de land use tenemos también una tabla ¿no? donde tenemos este factor que representa por ejemplo puede ser un cultivo de largo plazo dentro de qué régimen térmico dentro de qué régimen húmedo y acá me da el valor de ese factor el nivel de error y una descripción de cómo es el uso del suelo ese que está representando ese factor una descripción cualitativa lo mismo para el factor de manejo ¿no? ¿cómo es el laboreo en esa tierra de cultivo? ¿es un laboreo reducido? ¿es sin laboreo? bueno ¿en qué tipo de temperatura? ¿en qué régimen de humedad? me va a dar distintos factores y como por último el factor de entradas bien acá tenemos el árbol de decisión para cómo determinar los niveles de entrada ¿no? si son de entrada media entrada baja ¿no? como ven es bastante sencillo o sea uno con tablas y conociendo cuál es el cambio de uso del suelo que tiene en su país puede aplicar esta fórmula con un nivel de información mínimo este sería el nivel 1 ¿no? y que es el nivel más utilizado hoy en día por todos los países entonces yo les propongo que hagamos este ejercicio las tablas esas que comenté son las que tienen en el pdf que les pasaron ahí por un pendrive entonces la idea es que apliquen la ecuación esa que vimos recién y que calculen en 100.000 hectáreas de bosque ¿no? un bosque nativo en un clima húmedo tropical y en suelos de baja actividad de arcilla se convirtieron en cultivos anuales con labores convencionales sin fertilización y donde se quitaban los residuos y la pregunta es ¿cuál fue la variación del contenido de carbono luego de 20 años de que el cambio en el uso del suelo? el carbono inicial que sería este 0 menos t ¿no? la situación menos el tiempo o sea que sería de donde partimos estábamos partiendo de un bosque entonces a ese carbono no había que aplicarle ningún factor de conversión porque si vamos al carbono de referencia ese era el carbono del bosque entonces ustedes entraban por tipo de suelo y por región climática y les daba un valor que era de cuánto del carbono de referencia 47 ese es el contenido del carbono en el bosque y es nuestro punto de partida ahora tenían que calcular este carbono que era hacia donde se había movido el sistema ¿no? y después dividirlo de que de era 20 entonces para calcular el está bien este era para calcular el bosque ¿no? como no había ninguna conversión ni nada los tres factores los podemos asumir como uno o directamente ese 47 toneladas era el carbono del bosque ¿está bien? y eso lo afectamos por el área de bosque que teníamos ¿alguna duda con respecto a esto? ¿bien? ahora en el caso del cultivo no íbamos a tener el carbono del bosque había que cambiar ese contenido de carbono por los factores que lo corregían entonces si bien el factor de uso del suelo ¿no? si asumíamos un cultivo anual tendrían que haber elegido para esa región climática y para ese régimen de temperatura ¿no? y de humedad les da 0.48 después decía que era un laboreo convencional que eso significa un laboreo total ¿no? entonces si entraban ahí por las tablas les daba 1 ¿me van siguiendo más o menos? y el factor de aporte uno podría haberlo asumido como de nivel de aporte bajo porque en el texto decía que no era fertilizado que se cosechaba todo ¿no? entonces podría haber utilizado un factor de aporte bajo y ahí calculamos entonces tenemos estas eran las toneladas de carbono para toda la superficie con bosque y estas son las toneladas de carbono para toda la superficie con cultivo la diferencia entre estas dos stocks te da el cambio de stock si lo dividimos por el tiempo nos va a dar la tasa de cambio por año cuánto se está perdiendo de carbono entonces simplemente era hacer esa resta ¿no? el carbono que teníamos en el cultivo menos la cantidad de carbono cuando estaba el bosque dividido los 20 años y eso nos tendría que dar una tasa de 131.224 toneladas de carbono por año se están perdiendo debido a esa conversión ¿qué les parece? mucho del carbono es cierto fíjense que cuando aplican un 0.48 están diciendo que la mitad del carbono original se está perdiendo están aplicando un 0.5 de factor ¿no? pero además la metodología ¿qué les parece esto de las de las tablas? ¿qué impresión les deja? ¿es fácil elegir qué factor? ¿sí? ¿no? ¿se puede prestar para que alguien elija uno u otro? son descripciones cualitativas fíjense las categorías ¿qué es un nivel alto de aporte? ¿qué es un nivel medio? ¿cuánto es bajo? no hay ningún valor que no diga de 5 toneladas para bajo es bajo de 5 toneladas ¿no? son categorías cualitativas muy influenciadas por quien las interprete ¿está bien? de cómo voy a definir yo si eso es alto si es bajo si hay una orientación hay pero bueno es lo mejor que tenemos y si se fijan también había una columna donde dice el rango de error que tienen esos factores y si lo ven el rango es muy alto claro ¿no? o sea que varía muchísimo ¿no? con esto quiero decir que tengan cuidado que estas metodologías son para estimaciones regionales para países hay muchos que lo quieren llevar a un nivel de lote a un nivel a un cultivo y para eso no sirve no tiene ningún sentido aplicar estas ecuaciones a una escala menor estos son para hacer inventarios nacionales en países de todas formas fíjense volvamos esto es el gráfico de emisiones desde el uso del suelo ¿no? en las líneas que tenemos acá en rojo y en azul son distintos modelos son los bookkeeping models y los modelos de vegetación global ¿no? y todos andan alrededor de este valor de las emisiones por cambio de uso al suelo y este en el último informe del IPCC que se publicó hace poquito agregaron también cuánto serían esas emisiones si sumamos lo que reportan los países en sus inventarios y fíjense que todos los modelos andan por acá arriba y los inventarios andan por aquí abajo bien o sea que estamos parecería reportando bastante menos de lo que realmente se está emitiendo por cambio de uso del suelo ¿no? y esto está muy asociado a estas cuestiones que les digo los niveles de incertidumbre son muy grandes esos factores y cómo se utilizan esos factores también es muy de acuerdo de quién es la persona que lo está interpretando y utilizando no son categorías tan claras y con esto termino y con esto